El anuncio de alianza para trabajos de mejoras en sobre un centenar de cuarteles de la policía fue realizado en la comandancia de Carolina. Se da en el marco de un acuerdo entre la Autoridad de Edificios Públicos y la entidad sin fines de lucro Aceriel, quienes contribuyeron en los trabajos de remodelación y donación de pintura de este cuartel. Un cuartel en buenas condiciones es importante para que puedan hacer su labor, estén motivados y tengan lo que necesitan para servirle a nuestra gente. La meta de mi administración es mejorar las instalaciones y lugares de trabajo de estos policías que tanto nos dan. Es nuestra responsabilidad y vamos a buscar los recursos que hagan falta para lograrlo. Que será de gran beneficio para nuestros policías, unos servidores públicos de primer orden, que merecen toda nuestra colaboración. Hoy comenzamos en Carolina. Y seguiremos en cada municipio de la isla. Los policías son servidores públicos dedicados a servir a la ciudadanía, velando por la ley y el orden. Y necesitan y merecen lugares dignos donde trabajar. Estamos conscientes que el gobierno no puede actuar solo. Me honra poder estar aquí y hacer posible que este cuartel sea un lugar mejor para cada uno de los componentes. En el plan de gobierno del primer ejecutivo, dijo que propondría bajar de edad a 18 años a los jóvenes cadetes que entren a la policía en sus respectivas academias. Ve con buenos ojos el ambiente de la legislatura para que se apoye y se apruebe esta propuesta. Esto fue producto de diálogo mío con los presidentes de ambos cuerpos, Senado y Cámara. Y como resultado de ese diálogo, el presidente de la Cámara entiendo que ya ha presentado una medida para que vaya a la consideración de la legislatura para lograr ese objetivo. O sea que yo lo veo bien. Sobre el retiro digno de los policías, el gobernador añadió. Mi compromiso es honrarle las pensiones a todos los servidores públicos retirados de Puerto Rico. Se instó a otras organizaciones comerciantes y empresas a que se unan adoptando cuarteles. Una iniciativa del senador Henry Newman, quien se excusó por sus compromisos en la Cámara Alta.